Miguel Negro Piñera está decidido a ingresar a pareja perfecta, pero no solo. El rey del trasnoche estaría negociando para entrar en conjunto con Belén Hidalgo, última eliminada del reality, para estremecer a la farándula local al ingresar como pareja, tirando por la borda todos los líos judiciales posteriores a su separación. Intrusos. Belén y Miguel estarían dispuestos a olvidar sus variadas polémicas, acusaciones, juicios, demandas, extorsión, cuando el ex canal del Angelito desembolse 20 millones de pesos por cada uno. Me pidieron por favor que no hablara nada, pero hay varias cosas, hay conversaciones, hay varios proyectos, estoy con las pilas recargadas, no, 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 estaba descartado, estábamos, hay conversaciones. No sé si va a entrar, pero si entrara entretenido, o sea, cuando entra el Hammer Negro que traía la Pamela Díaz y la Belén dice, chuta, mi ex marido, casi se muere, casi se le cae el pelo, porque yo creo que sería bueno, un buen encuentro. Belén y el Negro no han tenido estos encuentros y nosotros no lo hemos presenciado, así que si es así, yo creo que va a ser bastante esperado. Habría que preguntárselo a él, yo creo que la Belén en sí, al momento de entrar al encierro, le preguntaron por el Negro y todo, y dijo que su matrimonio había sido un periodo muy feliz, pero creo que él estaría feliz de entrar con Belén. Y algo a favor del Rally del 13 es que Belén ya fue parte del encierro en la casona de Pirque. La modelo argentina ya sabe cómo funcionan las cosas en el encierro, por eso podría entrar con algunas ventajas e intentar reconciliarse con el Negro, olvidando completamente su reciente relación con Pablo Ormeño. ¿Verdad? ¿Ustedes dos terminaron? Pregúntela a ella. ¿Terminaron o no terminaron, Pablo? Porque se vieron que estuvieron muy enamorados. Obvio, una muy buena mujer, le tengo mucho cariño y le deseo lo mejor. Y el Negro no ha dejado oportunidad para generar ruido. Ahora último, aparte de salir en un capítulo del reality, ha hecho noticia por su relación con la esposa de Jorge Mago Valdivia, Daniel Aránguiz. Así Miguel ha elevado sus bonos utilizando a la señora Valdivia como un caballito de batalla, ya que sus deseos de ingresar son claramente reales. Yo siempre la admiraba a ella desde que estaba en mi cama. Bueno, yo encontré que era la más guapa de mi cama. Y tiene una sonrisa maravillosa, simpática, carismática, unos ojos maravillosos. Yo creo que cualquier hombre se podría enamorar de ella. Que tengo un gran cariño a la Daniela, la encuentro súper guapa. Es de todo mi gusto. Y que somos... Estamos conociendo y que tengo una linda amistad con ella. Pero Mago salió más fresco que los sandales. ¿Quién sabe si su ingreso sea un pro o un contra en la relación del ex matrimonio? Pero lo cierto es que los productores del reality se frotan las manos vislumbrando el gran éxito que daría el negro y la Belencita dentro de la casona de Pirque. Intruso. ¿Será posible que el negro finalmente no aparezca perfecto y que lo haga con Belén, que es la última eliminada? No, Pulita, porque está con Daniela Aránguiz. No, Ipatú. Ya, yo le voy a explicar. ¿A ver? Lo que pasa es que a Miguel Negro Piñera lo tentaron al principio para que entrar y generara un poquito de caos cierto con Belén y de algo adentro. Ahora que Belén está eliminada, dijeron, así como negro, sabéis que ya no nos sirve mucho. Pero el negro se va a correr, es decir, no. No, pero es que es por cinco días, por esta entrada de una semana. Sí, pero igual imagínate al negro Piñera haciendo alguna competencia. La cosa es que al negro le dijo, no, negro, ¿sabéis qué? No nos sirve. Y el negro inteligente, sabiendo que Belén estaba eliminada, ¿qué es lo que hace? Llama a Belén Hidalgo. Ah, claro. Él llama a Belén Hidalgo, y esto lo tengo ultra confirmado con cinco, seis, diez fuentes. Él llama a Belén Hidalgo, le dice Belencita, mamita, papurri, papá, ¿sabéis qué? Entremos al reality, cobremos como pareja hartos milloncitos. ¿Entremos al reality? Espera una cosa, eso es como medio gitano. Ellos están en buena onda porque lo último que me quedé yo fueron en estas denuncias horrorosas de golpes de más predelancia a ella. No sé si en buena onda, José. Y con eso me parecería uno o dos, o Belén nos mintió y trivializó lo de los golpes. La plata manda. Mira, no sé si en buena onda, pero sí hay un tema de plata y que es mucho dinero, y Belén también está dispuesta a negociar por muchos millones para ingresar una semana junto a él. El negro dijo, vamos a jugar a la botella, entro, y le gustó eso. Ya, vamos a ver qué pasa con el negro, si entra o no finalmente con Belén Hidalgo. Con pareja perfecta. Sería un acierto por parte del reality, claramente está, aunque sea por una semana.